Eligió la fotografía como modo de expresión artística y lleva experimentando con ella y con sus lenguajes hace más de cuatro décadas. Me pareció el tipo de disciplina que permitía analizar nuestro tiempo, nuestra historia, a nosotros mismos, de una manera crítica. Era un instrumento contemporáneo que, como un bisturí, iba a posibilitar un trabajo de investigación que era el que me interesaba. Sus trabajos le han convertido en uno de los grandes maestros contemporáneos. Investigador y comunicador excepcional, Joan Foncuberta estudió ciencias de la información y, como alguien ya dijo de él, le gusta disparar más allá del objetivo de su cámara fotográfica. El mundo de la información, de la comunicación, ha nutrido mi trabajo. Yo siempre digo que mi desarrollo artístico no procede de las bellas artes, sino justamente de disciplinas como la semiótica, la sociología, la antropología, la teoría de la información, etc. Entonces, para mí, el trabajo fotográfico que hago no es tanto un testimonio de lo que veo, sino justamente una reflexión sobre el propio acto de testimoniar. Este filósofo de la fotografía cuestiona la veracidad del discurso fotográfico. Siempre he pensado que la fotografía, más que un instrumento vinculado a la creación artística, era un instrumento vinculado a la filosofía, es decir, a nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de analizar el mundo. Y por eso siempre he pensado que hay una labor por hacer que consistiría en calibrar la manera como percibimos el mundo. O sea, a veces también de una manera humorística, digo que yo soy como un oftalmólogo de fotógrafos. Mi trabajo no es tanto en ver, sino en verificar que el ojo vea bien. Foncuberta ha desarrollado una actividad plural y extensa en el mundo de la fotografía como creador, crítico y comisario de exposiciones. Ha sido profesor en diferentes centros y universidades, tanto de Europa como en los Estados Unidos, además de colaborador en publicaciones especializadas. Esa pluralidad, es decir, ese estatus de hombre orquesta viene dado por las circunstancias históricas. Cuando yo me inicié en la fotografía a principios de los años 70 estaba todo por hacer y por lo tanto uno no podía limitarse a ser un fabricante de imágenes. Había que colaborar en la construcción de unas infraestructuras, la docencia, las exposiciones, las ediciones, la investigación histórica. Su obra le ha reportado diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Fotografía o el Hasselblad, considerado el Nobel de esta disciplina. Los premios son como un estímulo al ego, pero yo siempre he pensado que eran como lotería, es decir, no sabes por qué de repente premian algún aspecto de tu trabajo y en cambio otros que tú puedes haber considerado más valiosos han pasado desapercibidos. En cualquier caso, siempre son bienvenidos y para mí son una manera de recordarme la responsabilidad de que lo que viene tiene que ser mejor de lo que ya está hecho. La jornada en la que ha participado Joan Foncuberta ha sido organizada por el Centro de Formación Permanente y el Máster en Fotografía de la Universitat Politècnica de València.